En este barrio hay muchas historias de amor, amores tormentosos. Papá, aquí mi amigo dice que se la puede contra todos tus alumnos juntos. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Dice que se lo demostré. ¿Qué? Mostrarle tu lado tierno, pojadón. Ahora debe tener la imagen de un sacobueas que lo único que sabe es agarrarse con net. ¡Ya pasa! Conocí un hombre que creía amar a su mujer. Estaba obsesionado como tú. Obsesión que se transformó en posesión, en miedo. Miedo que lo llevó a la muerte. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!